Hola chicos en este vídeo vamos a ver cómo mover archivos desde nuestra máquina virtual a nuestro equipo y viceversa y cómo compartir el portapapeles de manera muy fácil en sólo dos pasos así que vamos a ello en este vídeo estoy usando una máquina virtual con ubuntu 16 04 LTS instalada y la versión de virtualbox la 6.0.10 una vez instalada el sistema operativo en la máquina si nosotros cogemos un archivo como el que tengo aquí yo a mi máquina y lo intentamos meter en mi equipo y lo intentamos meter en la máquina virtual vemos cómo nos sale prohibido igualmente pasa si intentamos copiar el texto que hay aquí dentro un texto cualquiera y lo intentamos pegar pues voy a abrir el navegador para hacer la prueba y comprobar de que tampoco están compartiendo con el portapapeles vale si lo intento copiar aquí vale le doy a control v o botón derecho vale ni siquiera aparece la opción de pegar como que no tiene nada en el portapapeles vale pues va a ser muy sencillo vale vamos a poder hacer todo esto lo que vamos a tener que hacer es ir a dispositivos vamos a dar insertar imagen cd de la que es adición le damos a ejecutar nos creará como que se está creando un cd ya nos aparece aquí vale como se ha insertado un cd y ahora cuando se ejecute ahora que se está ejecutando vale nos pide la contraseña nada ponemos nuestra contraseña y se empieza a instalar vale una vez instalado vamos a tener que reiniciar la máquina pero previamente tenemos que decir qué opciones queremos que funcionen entonces vamos a ir a dispositivos vamos a ir a carpetas compartidas perdón a portapapeles compartidos le vamos a decir bidireccional que permita compartir entre la máquina virtual y nuestro equipo y también vamos a ir a dispositivos a arrastrar y soltar y le vamos a dar bidireccional para que nos permita mover archivos entre nuestro equipo y nuestra máquina virtual bueno pues comprobado que ya lo tenemos elegido los dos en bidireccional esperamos que acabe de realizar la instalación vale ya ha realizado toda la instalación en mi caso ha tardado unos 3-4 minutos vamos a darle a cerrar ventana y vamos a reiniciar la máquina virtual vale en este caso vamos a darle aquí reiniciamos vale ya tenemos la máquina virtual ya se ha reiniciado vale ya tenemos el Ubuntu otra vez arriba y vamos a hacer la misma prueba que hicimos antes voy a coger un fichero que tengo aquí de mi equipo y lo voy a intentar copiar y fíjense como ya cambia y aparece copiar y ya me aparece en mi escritorio vale ya puedo estar moviendo archivos entre mi máquina virtual y mi equipo voy a realizar la operación inversa voy a crear aquí un fichero que lo voy a llamar redes plus plus punto txt y lo vamos a arrastrar hacia mi equipo y vemos como también se crea el fichero y si por ejemplo ahora copiamos el texto que hay aquí dentro le doy a botón derecho copiar se ve y le voy a dar a pegar vamos a ver vamos a comprobar como el portapapeles se está compartiendo vale le doy a botón derecho pegar y me aparece res plus plus vale pues así de manera muy fácil hemos conseguido poder poder enviar y arrastrar y compartir el portapapeles entre nuestro equipo y la máquina virtual bueno y hasta aquí este vídeo si queréis saber más truquitos sobre virtual box echad un vistazo a la lista de reproducción que tengo en el canal y como siempre si queréis recibir las últimas novedades y hasta el día de los temas de redes y demás que voy publicando pues suscribirse así que venga saludito